Muy buenas tardes y muy buenas noches jóvenes caficultores que nos miran en todo América Latina y más allá. Es un gusto poder saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en un curso más, ¿verdad? Un curso muy importante que viene a ser un cambio en tu manera de pensar, un cambio en tu manera de trabajar la agricultura. Estamos hablando, ¿verdad? Del nuevo curso de diversificación de cultivos en fincas de café. Vamos a tener diez días muy intensos de temas muy importantes, así que ni siquiera se permite parpadear en este curso. Muchas gracias por acompañarnos, jóvenes caficultores, a todos los jóvenes que están acá, los 136 que están en Zoom y más allá, pues, los muchachos que nos están acompañando también en lo que es Facebook, lo que es YouTube y cada una de las plataformas virtuales, ¿verdad? De donde nos puedan estar viendo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una clase muy importante, que es la clase de diversificación de especies menores. Específicamente vamos a hablar de lo que es abejas. Hoy vamos a hablar de apicultura y traemos a una persona que tiene una alta capacidad en el tema. Sin embargo, antes de presentarle al ingeniero, quiero hacerles unas recomendaciones, las cuales siempre las tomamos en cuenta previos a cada clase, ¿sí? Primero, recuerden levantar su mano cuando quieran hacer una consulta. También les pedimos que estén conectados a una red Wi-Fi, ¿verdad? O a sus datos móviles, pero que puedan tener una red fluida para que no tengan interrupciones. Apaguen su micrófono, tomen una libreta para que tomen todas sus anotaciones. Ahorita vamos a iniciar la clase a los 30 minutos, vamos a darles la oportunidad que ustedes puedan escribir en el chat para que hagan sus consultas. Y 10 minutos antes de terminar la clase, se van a presentar algunas de las preguntas que ustedes hagan, tanto en YouTube, como en Facebook, como en esta plataforma de Zoom. Posteriormente a que se contesten esas tres preguntas, entonces, o las preguntas, ¿verdad? Que el ingeniero le dé el tiempo para poder explicarlas, porque pues el tema de apicultura también es bastante amplio. Se le va a dar también la oportunidad de que puedan hacer preguntas en vivo al ingeniero. Así que usted solo tiene que levantar su mano y de ese modo usted se le va a dar acceso a encender su micrófono para que pueda hacer sus preguntas. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar la biodata del ingeniero, ¿verdad? Martín Alfonso Lanza Salgado, él es hondureño, ¿verdad? Su formación fue en la Universidad de Zamorano, es ingeniero en negocios, Universidad Metropolitana de Honduras, entrenamiento en buenas prácticas apículas de manufactura y reproducción apícula, entrenamiento en selección y mejoramiento genético, Universidad de Florida, USAID, en Brapa, Brasil. Cursos, bases fisiológicas para aplicar buenas prácticas de manejo en la nutrición de las abejas melíferas, Universidad de la Empresa Uruguay. Experiencia laboral, instructor del módulo apicultura en Zamorano, fundador de la Federación Centroamericana del Caribe de Apicultores, director del proyecto Apícola Nacional, miembro del grupo ADO de Sanidad Apícola o IRSA, gerente técnico de la cadena Apícola Secretaría de Cultura y Ganadería USDA, especialista Apícola, proyecto de la Universidad de la Florida y USAID, Hondura, Brasil, organizador del primer taller regional para conocer el contexto y establecer retos y oportunidades para el sector hortícola de Honduras y Centroamérica, UC David Zamorano. El ingeniero Martín tiene una alta trayectoria en el tema de abejas y ustedes saben que es un tema muy sensible en este tiempo, así que sin más preámbulo, hoy sí los dejo con el ingeniero. El ingeniero Martín Lanza, los alumnos lo esperan. Lo escuchamos, ingeniero. Sí, buenas tardes a todos y para mí es un privilegio, ¿me escuchan? Perfectamente, ingeniero, le escuchamos, le agradeceríamos si nos enciende la cámara, por favor. Ok, estoy aquí, me tuve que parar en una gasolinera porque fui a hacer una vuelta y ya no llegaba a la casa. Este, a ver si, si soporta, si soporta la, la, el ancho de banda de, del celular. Sí, les decía que, que para mí es un privilegio, ¿verdad? Que compartir con ustedes este espacio, definitivamente el tema de, de formación a mí me emociona un poco porque mi, mi primera formación, pues, básicamente soy maestro de educación primaria, esa fue mi primera formación y posteriormente, pues, incursioné en el tema de, de la agricultura estudiando en, en la universidad y posteriormente en, en la, en el entrenamiento que he tenido en, en el tema de apicultura. Pues, gracias, ¿verdad? Gracias nuevamente a los organizadores, gracias y, y bueno, vamos a iniciar. Este, 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 este conversatorio no es más que, que una introducción, ¿verdad? Porque cada tema nosotros lo, lo podemos desarrollar y, y tiene su, su profundidad y por ende, eh, son, son temas bastante amplios y bastante profundos. Pero, eh, de acuerdo a lo conversado, pues, eh, esto solo es una introducción para que ustedes se hagan una idea. Nuevamente, mi nombre es Martín Lanza y ahí tienen mi correo electrónico por si posteriormente alguien tiene interés en, en desarrollar un emprendimiento de este tipo. Por favor, la siguiente. Ok. La escucho perfectamente. Sí. Vamos a iniciar con, con el tema de, eh, voy a apagar un poquito la, la, la pantalla de la, la cámara para. Vamos a, a empezar con el contenido. Hoy vamos a, básicamente, hablar de, 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 de tres puntos. Eh, el contenido es definiciones, eh, las abejas y el entorno y el manejo de las abejas, ¿verdad? Siguiente. Bueno, eh, decirles, ¿verdad? Que las abejas son, son unos insectos, eh, que sociales, ¿verdad? Bien organizados que viven en Polonia, se, se llaman en algunos países y nosotros aquí en el país los denominamos como, como, como colmena, ¿verdad? Están en una estricta jerarquía, eh, constituida de tres castas. La, la primera abeja en la parte superior son las obreras, la que está en medio, eh, es la reina y abajo tenemos el zángano. Eh, los, los dos miembros más grandes en una colmena, pues, eh, precisamente son la reina y el zángano, con la diferencia de, como ustedes pueden ver en la lámina, que el zángano tiene los ojos más grandes que una reina, sus alas, eh, cubren completamente su abdomen y, eh, en cambio, la, la reina, las alas le llegan hasta cerca de la mitad del abdomen. Y, asimismo, pues, decirles que nosotros podemos encontrar abejas en toda la tierra a excepción de la Antártida. Es uno de los insectos más antiguos, eh, nosotros, eh, estimamos que tiene treinta millones de, de años de existir y se conocen unas veinte mil subespecies distintas que están, eh, asimismo divididas en siete familias. Eh, siguiente, por favor. Ok, el apiario no es más que, eh, el lugar específico en donde, pues, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el lugar específico donde se ubican las, las colmenas y, eh, puede ser un conjunto, ¿Verdad? O puede ser una colmena. El apicultor, pues, es la persona que, que se dedica a cuidar a las abejas para su aprovechamiento, ¿Verdad? Y, eh, la, la, la colmena o colonia es el espacio, puede ser natural o creado, eh, y que es habitado por, 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 por los insectos, ¿Verdad? Por las abejas. Y el enjambre, pues, es un, un grupo de abejas que, que viaja y tiene un reposo transitorio hasta encontrar, eh, el lugar en donde se va a habitar o alojar. Siguiente, por favor. Algo importante es que las abejas interactúan con todos los seres vivos, ¿Verdad? Llámese plantas, llámese, eh, seres humanos, eh, el medio ambiente en sí, ¿Verdad? Y, eh, pues, el, hay un entorno que, que tiene que ver con, con la parte ambiental y un entorno que tiene que ver con, con la parte antropológica, ¿Verdad? Es la relación de nosotros con las abejas. En ese entorno antropológico podemos hablar de, de un entorno económico, ¿Verdad? De un entorno social y, y de un entorno, ¿Cómo se llama? Eh, cultural. Este, en el entorno ambiental, eh, las abejas, eh, no pueden existir sin plantas, ni las plantas sin abejas, ¿Verdad? Eh, ahí les estoy mostrando una fotografía, ¿Verdad? De, de, de la importancia de, de la polinización, y, eh, acuérdense que la polinización ayuda a perpetuar las especies, eh, botánicas, y asimismo generan alimentos tanto para animales como para humanos. Y, precisamente, la importancia de las abejas es debido a esa polinización que realizan, ¿Verdad? Porque de ahí obtenemos frutos, eh, con los cuales nos, nos alimentamos tanto humanos como animales, y eso permite la reproducción de las plantas. En cuanto al entorno ambiental, eh, otra cosa importante es que, eh, las plantas en sí tienen la capacidad para, para sustentar a las abejas. A partir del néctar, eh, las abejas obtienen lo que son los carbohidratos y los minerales, y a partir del polen, pues, eh, se obtiene lo que es proteínas, lípidos, vitaminas, y minerales. Un punto importante que, eh, regresemos a la, a la, a la lámina anterior, por favor. Un punto importante es que de los árboles también obtienen las resinas de donde ellas procesan y, eh, eh, producen lo que nosotros conocemos como propóleo, a partir de las resinas de los árboles, y, eh, asimismo necesitan agua, ¿Verdad? Para, para vivir. Eh, Osael Luna está levantando la mano, pero entiendo que al final va a haber, eh, una sección de, de preguntas y respuestas. Así es, ingeniero, al final vamos a tener, eh, un espacio para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Osael. Estaremos pendientes de contestar su pregunta. Seguimos, por favor. En cuanto al entorno ambiental, entre más denso es un bosque, entre mayor vegetación hay, pues, eh, hay mayores oportunidades para producir. Sin embargo, la deforestación, los incendios forestales, la degradación progresiva de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, y el uso indiscriminado de pesticidas, representan las mayores amenazas para estos insectos que son tan fabulosos, ¿Verdad? Entonces, es importante que ustedes, siendo jóvenes, consideren, eh, eh, hacer acciones para conservarlas, ¿Verdad? Reforestando. Hay, hay gente que se pone a, 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 a preguntar que cómo pueden hacer una reforestación de un cerro, porque son grandes áreas las que han sido deforestadas para la ganadería, y para la agricultura extensiva. Pues, eh, ustedes pueden hacerlo, eh, con sus cercos, poniendo cercas vivas, puede, eh, en Honduras le decimos biote, hombre desnudo, son árboles, eh, melíferos, eh, y otros más, ¿Verdad? Entonces, hay que buscar en su zona, reforestamos con, eh, nuestro cerco, les ponemos, eh, cercas vivas, y, eh, de esta manera estamos contribuyendo significativamente para las abejas. Siguiente, por favor. Es importante que en el entorno antropológico nos estamos refiriendo a la relación del hombre con las abejas. Esa, esa figura que aparece ahí como en un rojo, en un tono de rojo, esa es una copia de, de una pintura que encontraron, una pintura rupestre, de, de los hombres antiguos, ¿Verdad? Hace muchos y miles de años que la encontraron, y ahí ustedes pueden ver de que, eh, pues, se está recolectando, el, eh, las abejas están ahí, eh, ¿Cómo se llama? Representadas como insectos, ¿Verdad? Y ustedes pueden ver de que el hombre ha estado, eh, extremamente relacionado con, con las abejas, ¿Verdad? De hecho, eh, eh, recuerden que la evolución del hombre, el hombre inició siendo un recolector, lo que la naturaleza le ofrecía, después, eh, fue cazador, y posteriormente domesticó los animales, ¿Verdad? En el, en el caso de la, de las abejas, pues, siempre ha sido una actividad de recolección, entonces, eh, el hombre, eh, digamos así, empezó a, a manipular animales, y precisamente fueron las abejas. ¿Verdad? Porque acuérdense que en, 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 en el desarrollo de, del hombre primero fue, eh, recolector, ¿Verdad? Y también les estoy mostrando una fotografía ahí que, eh, esto es de las, eh, culturas egipcias, ¿Verdad? Y ahí ustedes pueden ver que está tallado una abeja. Entonces, eh, el hombre siempre ha tenido una, una íntima relación, ¿Verdad? Y ha aprovechado las abejas desde tiempos remotos. La otra cosa importante es el tema de, de, de lo económico, ¿Verdad? Que representa una fuente importante de ingresos y sobre todo que integra a la familia, ¿Verdad? Eh, pues, eh, el tema de, de la producción apícola tiene que ver con, con el volumen y con la cantidad de colmenas que usted tiene. O sea, usted puede, de alguna manera, vivir una vida modesta y tener unos ingresos modestos a partir de tener unas cincuenta colmenas, ¿Verdad? Eso yo no quiero desmotivarlo, ¿Verdad? Porque alguien puede decir, yo voy a empezar con una. Está bien, eh, el, el mayor apicultor, el mayor apicultor de Honduras, que tiene alrededor de novecientas y algo más colmenas, empezó trabajando para que le pagara con colmenas su tío, ¿Verdad? Entonces, para que vean ustedes, desde, y es, es un trabajo escalonado y en ascenso, ¿Verdad? Aquí no existen la, la, las novelas, ¿Verdad? Que dice que, que usted el día de la mañana, desde la noche a la mañana, usted se hace rico, ¿No? Aquí hay que trabajar fuerte. Y en lo social, es una fuente importante para generar empleo. Y está mejor remunerada que cualquier actividad agropecuaria. Aquí, por ejemplo, eh, se está pagando alrededor de, eh, ciento cincuenta, doscientos lempiras en jornal agropecuario. Y, eh, pues, eh, en apicultura se paga, eh, doscientos cincuenta, trescientos lempiras, inclusive más, dependiendo de la actividad que sea. Y en lo cultural, pues, hay familias que se han dedicado a la apicultura y, y la sociedad misma les reconoce esta actividad ¿Verdad? Porque en otros países hay ferias de, de la miel, hay ferias de, de los apicultores y son eventos bien montados como la, como un carnaval, ¿Verdad? Donde, de los que nosotros conocemos que se desarrollan en cada país. La siguiente, por favor. Eh, en la parte de manejo de las abejas es muy importante la formación. Usted tiene primero que formarse, así como cuando usted va a agarrar un vehículo, usted tiene que haber aprendido a manejar, ¿Verdad? Hacer los cambios, a, a, por lo menos tener una idea de, de mecánica básica, cómo se cambia una rueda, eh, cómo detectar alguna falla, ¿Verdad? Entonces, igual en apicultura, usted primero tiene que capacitarse. Posteriormente, ya con, con el conocimiento, usted perfectamente puede, eh, empezar con, con el emprendimiento, ¿Verdad? Eh, hay algo importante que es, eh, la indumentaria. La indumentaria, ustedes en, en la, en la fotografía de abajo, aquí por donde dicen, en el café, ustedes pueden ver, eh, que uno puede usar gabacha, es muy importante el uso de guantes. Los guantes pueden ser de cuero, ¿Verdad? Que eso lo lo vende la industria. O usted puede comprar de esos que, que venden en el supermercado y que a veces usan los albañiles. También pueden, eh, puede usar, eh, overoles. Usted lo tienen en la esquina inferior izquierda. Ahí pueden ver a una persona con, con un overol. Y la, la herramienta más indispensable, ¿Verdad? Porque las otras herramientas se pueden hacer a partir de machete, a partir de, de una platina. Pero la herramienta más importante es el ahumador. Porque el ahumador nos ayuda a poder llegar con seguridad a la colmena y poderla manipular. Ahí, pues, eh, tenemos a una persona que está encendiendo un ahumador y solamente para ilustrarles, ¿Verdad? De que es importante el humo. No es una lata de leche, ¿Verdad? Tiene que ser una herramienta que ha sido diseñada y construida para la apicultura. Importante es la ubicación e instalación de la piaja. Eh, tiene que ser en un, eh, hay, hay lugares que, que tienen mucha pendiente, entonces usted tiene que hacer un terrafeo para poder caminar, porque es bien incómodo, eh, caminar con, en, en terrenos con pendiente, ¿Verdad? A su derecha, esquina superior, esa fotografía es de un apiario que, que fue planificado y, y realmente es como un jardín. Cuando usted llega a ese apiario es como un jardín, las plantas, eh, fueron, fueron sembradas ahí con un propósito, con, como barrera viva, ¿Verdad? Para, eh, poder tener un buen número de colmenas. Y, eh, en la parte inferior, eh, es importante la orientación de las colmenas, ¿Verdad? Eh, si ustedes ven al fondo, en, en esa fotografía de la parte inferior izquierda, ustedes ven los árboles y el cielo, ¿Verdad? Entonces resulta que, eh, estas personas mencionaban que, que la mayor fuerza de viento venía desde, desde el fondo de la fotografía hacia el frente de la fotografía. Entonces, las piqueras las pusimos en, en sentido contrario, ¿Verdad? Para que no, las abejas no, no, no se vean, eh, eh, forzadas a mantener una temperatura dentro de la, de la colmena. La otra cosa es que, miren, el radio de acción de las abejas es entre tres a cinco kilómetros. Entonces, eh, en ese rango deberíamos de tener fuentes de agua. Si no tenemos fuentes de agua, entonces nosotros les tenemos que proveer esta agua. Eh, otra cosa importante, no pongamos en las vegas de los ríos, eh, las colmenas, porque en las crecidas, pues, eh, se termina fracasar. Y muy importante es que si hay, eh, si estamos en la temporada seca, ¿Verdad? O de verano, que no hay lluvia, es muy importante hacer rondas, eh, contra fuego, ¿Verdad? Para, eh, poder evitar de que un, eh, de que un fuego se nos pase a donde está nuestro apiario. Siguiente, por favor. Es muy importante que dentro de la alimentación natural nosotros podemos identificar la época de floración. Normalmente, si, si la época, eh, eh, tenemos épocas que llueve, en esas épocas no va a haber, eh, floración. Y son en los veranos donde hay floraciones, ¿Verdad? Entonces es muy importante identificar esas épocas de floración. Otra cosa importante, ¿Verdad? Antes de establecer, eh, un apiario es preguntarle a la gente si antes había habido, eh, apicultores ahí, preguntar algo de los rendimientos, y si podemos nosotros, eh, eh, preguntarle a las personas mayores, eh, cuáles eran los rendimientos para, para tener una idea de potencial apícola de la zona, eso, esa información es muy valiosa. Siguiente, por favor. Continuando con el tema de de floración, es muy importante, eh, poder establecer lo que es el, el calendario apícola. Nosotros identificamos las especies, en ese cuadro, eh, las especies, eh, mencionadas, eh, están con, con, con nombres científicos, pero, eh, lo podemos hacer con, con los nombres, eh, generales, ¿Verdad? Que, que se manejan en la comunidad, y determinar en qué fechas, eh, está la floración. Esto es muy importante para, eh, eh, lo que es la planificación de la actividad. Entonces, eh, se, se, se ponen los meses en, 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 donde florea, ¿Verdad? Un, 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 un calendario con los, con los meses, los doce meses del año, y en ese sentido con una X lo marcamos. Y esa es información que podemos levantar en las comunidades. Siguiente, por favor. Cuando nosotros, eh, estamos en temporada de lluvia, y que no hay, eh, floración, o ahora con el cambio climático, ¿Verdad? Que de repente estamos en, en un verano, y entra un invierno, entonces, eh, o lluvia, o frío, ¿Verdad? Entonces es necesario suplementar. En ese sentido, nosotros tenemos que preparar jarabes de azúcar, que esa, eh, esos van a ser sustitutos del néctar. Eh, y eso es, eh, lo que complementa la suplementación energética. Y luego con la suplementación proteica, eh, esos nos referimos a, a, a los sustitutos de pole, y, eh, son formulaciones que ya, ya, eh, se venden en el mercado, y que nosotros podemos, eh, adquirirlas, ¿Verdad? Siguiente, por favor. En relación, eh, ustedes saben que el cambio climático está, eh, es un tema vigente, ¿Verdad? Y tenemos que considerar. Las abejas son muy vulnerables a las temperaturas extremas, ¿Verdad? Ya sea que, eh, extremos calores o, 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 o temperaturas que, que tienen, que, que tienen mucho descenso, ¿Verdad? Eh, por ejemplo, en zonas calientes donde la temperatura está por encima de los cuarenta grados centígrados, es necesario proveerle sombra, ¿Verdad? Entonces ahí les estoy poniendo una fotografía de este apicultor que es, eh, ganadero, y dejó, eh, tenía ahí unas, unas plantas que le proveían sombra a las cabezas y con eso regulaba la temperatura. Y lo que sucede, por ejemplo, en climas que son muy lluviosos o de baja temperatura, entonces hacemos lo contrario. Yo, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de, de ver en algunas zonas altas de Guatemala, eh, que las colmenas las ponen así a cielo libre porque las temperaturas son muy frías, ¿Verdad? Entonces, más bien ahí se necesita la radiación solar para ayudarles a las, a las abejas a calentar el interior de la colmena, ¿Verdad? Eh, si estamos hablando de zonas, eh, muy lluviosas, donde hay mucha humedad, eh, siempre se recomiendan podas, ¿Verdad? De los árboles para permitir la entrada de los rayos del sol y que puedan, eh, secar el suelo que está húmedo. Siempre importante es la, la, la chapia, ¿Verdad? Para favorecer la radiación de, de los suelos. Eh, y eso, pues, eh, es importante, ¿Verdad? Para, para reducir la incidencia de enfermedades. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Y la otra alternativa para el cambio climático es la apicultura migratoria o transhumante. Esta es una estrategia para reducir los costos por alimentación suplementaria, porque evidentemente el tema de, de, de alimentar, eh, ¿Cómo se llama? Eh, con suplementación, eh, es, tiene un costo por, por, porque dependemos del azúcar, ¿Verdad? Entonces lo que hacen algunos de los apicultores que ya conocen zonas de floración cuando en su lugar de origen no hay floración, pues simplemente mueven sus colmenas buscando esa floración. Yo tuve la oportunidad de estar en, eh, aquí se da en Honduras, ¿Verdad? Normalmente los apicultores migran de, del paraíso a Choluteca, de La Paz a Choluteca, de, de Cortés a Choluteca, de Santa Bárbara a Choluteca, de Olancho a Choluteca, pero digamos que son, eh, distancias cortas. Tuve la oportunidad de, de estar en Brasil en, en una empresa donde la migración, ellos, eh, llevaban cerca de, de diez mil colmenas a unos mil doscientos kilómetros, ¿Verdad? Evidentemente hacen un análisis de costo, ¿Verdad? Para ver si les renta hacer esa movilización y en este caso sí, ¿Verdad? Eh, la otra cosa es que usted no se va a mover con cinco colmenas, entonces lo que empezamos a trabajar, a trabajar es el tema de la asociatividad, es decir, usted se asocia con, con otros apicultores para hacer un solo viaje, ¿Verdad? Aunque usted tenga cinco o diez colmenas, ¿Verdad? Ah, ah, cargan un camión con sesenta colmenas y resolvieron. Eh, adelante, por favor. Las enfermedades, pues, eh, de las abejas, tenemos un, un sinnúmero de, de enfermedades, ¿Verdad? Que pueden ser a partir de virus, parásitos, bacterias, hongos, y asimismo hay enemigos naturales, pero quizás la más importante y que se las ilustro ahí en las fotografías, es la barroa destructor, ¿Verdad? Es el enemigo número uno, pero algo bien importante, si usted controla la barroa, pues definitivamente va a controlar la aparición de otras enfermedades, ¿Verdad? Entonces, eh, digamos que la, la, la barroa es muy nociva porque se presenta tanto en abejas adultas como en la cría. Y ahí está ilustrada la fotografía que aparece en la abeja adulta y en las larvas. Adelante, por favor. En relación a la cosecha de miel, eh, pues, miren, eh, yo sé que hay gente que me dice, no, es que mi abuelo o mi bisabuelo dejó un extractor de, de hierro galvanizado. Eso ya no se usa, porque encontramos trazas de, de óxido en la miel. Entonces, ahora todo el equipamiento que se usa para extracción, tanques de almacenado y envasado, debe ser de materiales de acero inoxidable. Y le estoy colocando una fotografía de un pick-up que está llevando la miel en, en, en baldes. Eso facilita mucho el transporte porque una persona puede cargar eso, eso vale. Anteriormente, a un pick-up le ponían tres barriles, pero se necesitaban cinco personas, seis personas para subir ese barril al pick-up o a la paella. Eh, bueno, creo que esta es la última lámina. Ok. Así es, ingeniero, esta es la última lámina. Ok. Sí. Eh, bueno, entonces, eh, tenemos, ingeniero Martín, tenemos varias consultas que nos están haciendo desde la plataforma de, de Facebook, eh, y también aquí en el Zoom, ¿verdad? Ya les habilitamos el chat para que puedan seguir haciendo, eh, sus consultas. Queremos felicitar a todos los jóvenes que se están, eh, uniendo también desde YouTube. Queremos comentarles, ¿verdad? Que en la descripción del video está el link de asistencia para que ustedes puedan entrar al link y llenar el formulario. Recuerden que es importante llenar ese formulario para que ustedes puedan obtener su certificado al finalizar el curso. Así que, ingeniero Martín, ¿le parece si comenzamos con las preguntas? Sí, le voy a, le voy a pedir que, que si me apoya ahí con la lectura porque estoy desde el celular y no, no, no tengo mucha, mucho campo visual. No se preocupe, aquí le apoyamos. Bueno, la primera pregunta que tenemos, eh, nos consultan desde Facebook. Tenemos varias preguntas desde Facebook. Bueno, tenemos Erling Noel Ramo nos consulta. ¿Afecta la calidad de la miel al darle azúcar a las abejas? Eh, mire, es un tema de manejo, ¿verdad? Yo al principio mencionaba de que, eh, cada, cada temita que, que estamos tocando aquí es un curso que podría durar desde un curso muy básico, una semana, hasta un curso de, de seis meses, ¿verdad? Eh, para el tema de, de, de la alimentación suplementaria se manejan tiempos. Solamente se hace en Honduras en la época de lluvia. En la época de verano, que es cuando está la, la producción, usted tiene que suspender la alimentación suplementaria unos veinte días días antes de que inicie la floración para que no se le mezcle el, 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 el néctar con, con, con la, con los residuos de la, de la alimentación suplementaria. Ok, excelente. Tenemos otra consulta que nos hacen también desde Facebook. José Alfredo García nos pregunta, ya estando, hablando de la miel, eh, ya estando en la zona de almacenamiento, ¿con qué se trata para mantenerla más tiempo o conservarla? La miel, la asumo, ¿verdad? Sí, la miel. Ok, este, lo que vamos a hacer es que, miren, depende del tipo de floración. Eh, por ejemplo, en, en, en parte del Salvador, en la zona norte del Salvador, en la zona occidental de, de, de Honduras, y en la zona fronteriza de Guatemala, eh, nosotros tenemos una planta que le llamamos Tatascan y con, esa miel siempre le va a cristalizar, entonces usted hace un tratamiento térmico, eh, evidentemente con temperatura controlada que no debería de, de pasar de cuarenta grados centígrados, y eso le va a alargar la vida de anaquel y no le va a cristalizar. La cristalización es un proceso natural que se da en todas las mieles. Bueno, excelente, eh, me están consultando también por acá, es que tenemos cualquier cantidad de consulta, ingeniero, la verdad que la clase ha sido un impacto para los jóvenes, eh, tenemos. Tenemos que, tenemos que organizar algo más amplio. Así es, sí, claro, totalmente de acuerdo. Sí, y, y bueno, pero mire qué bien, o sea, es interesante que llamen mucho la atención, ¿verdad? De, de, de los, de los, eh, nuevos, de la nueva generación que está emprendiendo en el tema de la caficultura y que también esté interesado con un tema tan importante como les mencionaba al inicio, ¿verdad? El tema de las abejas es muy sensible, por lo que usted mencionaba acerca de la polinización. Eh, imaginémonos que el setenta por ciento de los cultivos en el mundo necesitan polinizadores, ¿verdad? Y las abejas hacen un gran trabajo en esto. Así que necesitamos cuidarla. Pues, eh, Durón Dennis nos, 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 le manda felicitaciones, dice, felicidades, dice, y también hace una consulta o, o, o está comentando, nos dice, nosotros alimentamos con los residuos que quedan cuando se hacen los alcitrones. Es una especie de miel y sale mejor que estar moviéndola de un lado a otro. Bueno, Rosa Delia Celaya también nos consulta, ¿cuál es la proporción de agua, azúcar en el jarabe que se debe utilizar para alimentarlas? Bueno, nosotros por cada litro de agua, si hay dos tipos de alimentaciones, ¿verdad? Uno es suplementaria y y perdón, de incentivo y otro es de mantenimiento. La de incentivo es la que asemeja a lo que es un néctar y la de mantenimiento pues va más cargada y va a asemejar lo que es la miel. Entonces, eh, cuando hablamos de incentivo, por cada litro de agua se utilizan dos libras de azúcar, eh, para darle, eh, el punto y que y que parezca un néctar. Y, eh, en el caso de mantenimiento, eso se da normalmente cuando el invierno aprieta, es por cada litro de agua se debe dar cuatro libras de azúcar, se hace la mezcla y eso es lo que se le da. Eh, voy a aprovechar, ¿verdad? Eh, pues, eh, si hay gente, la 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 abeja, pues es un insecto noble y le va a agarrar cualquier dulce, pero pero los residuos de del del alcitronado hay que tener mucho cuidado por el tema de del metabolismo cuando cuando se hace eh cuando es un residuo de 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 un proceso que ha llevado calentado y que y que no la temperatura no ha sido controlada y para eso también hay un curso, ¿verdad? Y sería un poco complejo explicárselo porque hay un tema de metabolismo y nos puede eh afectar la salud de las abejas, pero ese es un tema bastante amplio que no no lo podemos explicar acá. Bien, eh, José Alfredo García también nos nos consulta desde Facebook, ¿qué árboles serían los idóneos para obtener excelente calidad de miel? Pues fíjense que eh las mieles de Mesoamérica eh en 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 mercado muy muy exigente, ¿verdad? Mesoamérica estamos hablando del sur de de ¿cómo se llama? de 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 México y eh el norte de 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 Colombia este estamos hablando de eh por el tema de la biodiversidad que hay en esta zona eh estas mieles son muy apreciadas en mercados exigentes como Europa, Estados Unidos, en Europa y Estados Unidos hay grandes extensiones de 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 tierra que que tienen el mismo tipo de planta mientras aquí es es un tema de que hay mucha biodiversidad inclusive en 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 el tema botánico, ¿verdad? Entonces eh sin embargo eh esas esas mieles se les llama multiflorales. Nosotros podemos tener eh eh mieles monoflorales en Honduras por ejemplo en 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 lo que es ¿verdad? Que hay cualquier cantidad de 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 hectáreas de cítricos y nosotros perfectamente podríamos eh producir miel de cítrico en esa zona. Esas se llaman mieles monoflorales. No hay una 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 planta mejor que otra porque eso depende del ecosistema. Bueno, excelente José Alfredo García también nos hace una consulta eh creo que va paralela a lo que acaba de explicar. ¿Cómo hago para saber cuál es la calidad de la miel? Mire eh la calidad de miel eso eh no 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 es una camisa de fuerza ¿verdad? Porque por ejemplo en nuestro país eh la miel de campanilla es de muy buena calidad y esa se produce en el sur de del país occidente se produce mucha miel a partir del tatascán o el con y es una excelente calidad de miel ¿verdad? Quizás los criterios que rigen el consumo de la miel tiene que ver con la coloración. Las mieles más claras tienen más oportunidades en un mercado porque a la gente le gusta la miel clara ¿verdad? Y eh la miel oscura pues eh pues se vende pero no es tan apetecida como la miel clara ¿verdad? Muy bien, excelente. También nos hace una consulta en Facebook que creo que es la última ya ¿verdad? Eh cada ¿cuánto debería estarse alimentando eh un apiario? Mire, son alrededor de nosotros tenemos dos inviernos en en digamos en Centroamérica. Eh nosotros tenemos el invierno de primera y el invierno de postrera. En el invierno de primera deberíamos de estar alimentando las doce, quince semanas y en el en el invierno de postrera deberíamos de estar en el orden de las de las dieciséis semanas, algo así. Eh pero pero no es tanto como una receta porque ahora nosotros podemos estar en en pleno verano esperando una floración y viene unos tres, cuatro días de lluvia y en ese momento pues hay que alimentar ¿verdad? Por por esos efectos del cambio climático. Bueno, nos hacen otra pregunta ya desde Zoom eh nos están consultando acá ingeniero ¿cuál es? Yo creo que es un tema de más que todo de percepción o de o de tipo de cliente, no sé, este ¿cuál es la mejor miel? ¿Cuál es la miel? Preguntan si la miel de grande o la miel de melipoma o la miel también de 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 apis melíferas, que cuál sería mejor? Mire, eso es como cuando vamos a comprar chorizo, ¿verdad? Eh a alguien le gusta el chorizo lanchano, a alguien le gusta el chorizo de de del sur, eh a alguien le gusta el chorizo de la zona central, este en realidad eh las características microbiológicas, eh microbiológicas, físicas y químicas, eh son muy diferentes de las abejas sin aguijón, ¿verdad? Eh son mieles más raras, por ejemplo, son mieles más claras, eh son claras que parecen agua, lo que pasa que aquí tienen una cierta turbidez por el mismo, por la misma forma en que en que se cosecha esa miel, entonces, eh ¿cómo se llama? Eh tienen características diferentes, ¿verdad? Y eso va a depender de del consumidor, ¿verdad? Evidentemente, como las abejas sin aguijón, eh producen menos que las abejas con aguijón, entonces la miel eh de abejas sin aguijón va a ser más cara, ¿verdad? Entonces eso también depende del del bolsillo. Excelente, ingeniero Martín, quiero comentarle que lo están viendo de diferentes países de Iberoamérica, ¿verdad? Su clase está impactando eh las nuevas generaciones y también a los apicultores que actualmente están emprendiendo. Mire que hay una pregunta acá muy curiosa y fue muy puntual la persona que la hizo, nos está haciendo acá desde el chat de Sony, nos pregunta, nos consulta de cuántas, cuántas colmenas eh debo tener en un apiario para decir que puedo vivir de ellas. Mire, recuérdense que eh que le le voy a dar eh algunos algunos eh algunas cantidades, algunas cifras para que ustedes hagan sus cálculos. Un manejo que no es el mejor en una buena zona, ¿verdad? De floración, no es el mejor ni es el peor. Nosotros deberíamos de estar cosechando por cada diez colmenas y y evidentemente sin los efectos del cambio climático, ¿verdad? nosotros deberíamos de estar cosechando por cada diez colmenas un barril de miel. El barril de miel ahorita eh se está cotizando entre veinticinco mil y treinta mil lempiras. Entonces usted puede comparar sus ingresos a partir de eso. El costo de producción con todo lo que sea elevado debemos andar entre entre cincuenta y sesenta lempiras el costo de producción. Entonces usted multiplique que un barril de miel tiene trescientas botellas de miel. Entonces usted en función a eso haga sus números. Nosotros por ejemplo y no necesariamente el número de colmenas tiene que ver con con la digamos la una generación interesante de ingresos. nosotros tenemos en zonas protegidas apicultores que con que con cinco colmenas le están produciendo tres, cuatro barriles de miel con cinco colmenas. Eh zonas que son eh zonas protegidas y que tienen una cobertura vegetal no está tan degradado el 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 medio ambiente. y por ejemplo cuando en otras zonas del país andan con el rendimiento promedio ese veinte botellas por colmena esta gente puede llegar a ochenta ciento veinte botellas por colmena. Entonces la cantidad no nos preocupemos por la cantidad preocupémonos por el entorno ambiental. si estamos en un entorno ambiental con pocas colmenas nos puede ir bien. Si estamos en un entorno degradado evidentemente vamos a tener que incrementar ese número de colmenas. yo diría que 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 un joven ¿verdad? Como los que nos están escuchando y que me siento muy satisfecho y muy motivado de de haber participado en este espacio. Yo diría que un joven debería de aspirar a tener cincuenta colmenas. Lógicamente no lo va a hacer de la noche a la mañana. Es un trabajo escalonado de muchos sacrificios, de mucha disciplina, porque eso nos enseñan las abejas. Y evidentemente, ¿verdad? Hay que dejar de gastar en el cigarrito, en la cerveza, en la chupadita, ¿verdad? Porque todo eso es riqueza que estamos dejando ir y es capital de trabajo que no vamos a poder invertir para tener una visión de crecimiento. Bueno, tenemos cualquier cantidad de consulta, ingeniero. Recordarle que estamos transmitiendo desde Facebook, desde YouTube, ¿verdad? También Telegram y estamos pues a nivel internacional. Tenemos gente que nos mira desde Europa también. Así que es un gusto poder presentarles a una persona que tiene tanto conocimiento en el área apícola. Ingeniero, nos hacen una consulta acá. Bueno, yo creo que esta consulta es muy importante. ¿Cómo podemos manejar colmenas en un cafetal? ¿Y qué deberíamos dejar de hacer para no dañarlas? Primero, me imagino el uso de los neonicotinoides, de ingeniero, ¿no? Estarlos utilizando para no dañar las abejas. No sé si usted nos podría ampliar un poco ahí, por favor. Sí, miren, el tema es que, por ejemplo, hoy está muy de moda y hay una reconversión de los sistemas de producción convencionales a orgánico. Pero entonces yo, que tengo la posibilidad de viajar por todo Honduras y visitar apicultores, nosotros hemos cuantificado que alrededor del 55% de los apicultores, o sea, más de la mitad de los apicultores son caficultores. Y nos estamos enterando de que casi la mayoría están en un proceso de reconversión de producción convencional a producción orgánica. Ya eso suma, ¿verdad? Ya eso suma. Este protocolo de producción orgánica va a contribuir significativamente a lo que es la producción apícola. En tal sentido, pues, en un cafetal, pues, básicamente el apicultor lo que hace es que los grandes problemas tienen que ver con la limpia, con la cosecha, ¿verdad? Porque anda gente. Y lo que hacemos es que tapamos las colmenas. Evidentemente, siempre van a haber colmenas, abejas afuera, pero es menos que la cantidad de abejas cuando las tenemos abiertas, ¿verdad? Entonces, hacemos la operación y luego por la tarde destapamos la colmena. Hay procedimientos para hacer eso. Y si no, usted planifica. Cosechó una parte de la finca, entonces usted planifica y en la noche mueve las colmenas a la parte que ya hizo sus actividades de manejo del cultivo y las mueve a ese lugar y luego la gente sigue cosechando o haciendo otras actividades en la zona donde estaban anteriormente las abejas. Muy bien, ingeniero. También nos consulta Oscar Reyes. Al momento de proveer alimento a las abejas, ¿pueden bajar los grados BRICS? Perdón, ¿me repite? Sí, que si al momento de alimentar a las abejas, ¿verdad? Con épocas de baja floración, si baja los grados BRICS de la miel. No, porque la miel no deberíamos de mezclar el alimento, el suplemento energético con la floración, ¿verdad? Entonces, nosotros no deberíamos de cosechar miel que se ha mezclado con suplementación energética. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, quiero enviar un saludo a cada uno de los jóvenes que nos visitan en los diferentes países que voy a mencionar. Tenemos gente de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, y así muchos otros países más. Bueno, bienvenidos, ¿verdad?, al nuevo curso. También, obviamente, de mis compatriotas hondureños que también están aquí en una gran cantidad de ellos conectados y anhelosos de llevar todos estos conocimientos que el ingeniero Martín nos está compartiendo. Hay muchas preguntas en el chat, ingeniero, una enorme cantidad. Vamos a abordar las últimas tres para pasar con las preguntas en vivo. Carmen Lorena Muñoz nos consulta. ¿Por qué emigran las abejas de un apiario? Bueno, asumo que estamos hablando de enjambre, ¿verdad? ¿Por qué se van? Bueno, es un mecanismo de reproducción natural que tienen las abejas que si el apicultor no está capacitado, no se va a poder anticipar a eso, porque por cada colmena que suelte enjambre es una pérdida para el apicultor, ¿verdad? Excelente. También tenemos una pregunta de Milton Enrique Vásquez. Nos consulta, ¿cuáles son las condiciones donde prolifera la barroa y cuál sería la forma de mantenerlas controladas? ¿El ácido oxálico todavía se está utilizando o hay otros mecanismos que se utilicen también? Ahorita, por lo menos en Honduras, y entiendo de que hay una empresa europea que quiere entrar fuertemente a Latinoamérica. En Honduras, no sé con este tema de la guerra en qué va a terminar, ¿verdad? Pero se estaba importando un producto de Rusia cuyos compuestos son aceites esenciales y nosotros lo hemos probado y da muy buenos resultados. El ácido oxálico sí se puede usar, pero incrementa el riesgo del manejo. Entonces hay que tener una buena capacitación. Van a haber opciones, ¿verdad? Porque recuérdese que ahorita hay un movimiento fuerte por producir limpiamente los productos que consumimos, ¿verdad? Entonces, al menos en Honduras ya hay una oferta de productos naturales que reducen el riesgo de contaminantes en la mía. Excelente. Ojalá, ingeniero, podamos tener esa información. Mire que tenemos una plataforma virtual, ¿verdad? La plataforma de Nescafe en la cual nosotros subimos información actualizada, ¿no? Y sería genial si nos puede compartir eso para que los muchachos puedan entrar a esa plataforma y descargar el documento, pues, y quizás ponerlo en práctica, ¿no? Ok. Sí. Gloria González también nos consulta ¿Por qué la miel se hace azúcar y cómo se puede evitar? Bueno, la miel, recuérdese que más del 60% y dependiendo del tipo de floración, la miel está constituida por dos tipos de azúcares, ¿verdad? Uno es la glucosa y otro es la fructosa y su composición está por encima del 60-70%. Entonces, va a depender mucho del tipo de floración. Eso ya lo había explicado antes, ¿verdad? Va a depender mucho del tipo de floración y la manera en que nosotros podemos alargar la vida de Anaquel para que tener unos cuatro o cinco meses de que nuestros consumidores puedan adquirir la miel y se puedan alimentar de ella. Son estos cuatro o cinco meses nosotros hacemos un tratamiento térmico que no debería de pasar de 40 grados centígrados y a baño maría. También hay equipos ahora en la industria que lo hacen de manera más fácil, ¿verdad? Entonces, se le hace este tratamiento térmico, no es poner a hervir la azúcar porque si no... Perdón, la miel, porque si no nosotros le quitamos un montón de propiedades que tiene. Entonces, estamos hablando de que tiene que ser a unos 40 grados centígrados, ¿verdad? y a baño maría. No mayores a esa temperatura y luego se baja, se enfría, se almacena y se está envasando en botellas. Muy bien, ingeniero. Bueno, creo que ya hemos contestado la mayor parte de preguntas del chat. También hemos contestado la mayoría de preguntas que estaban en Facebook. Así que vamos a pasar ahora, ingeniero, a las preguntas en vivo, ¿verdad? Miro muchas manos levantadas por acá, así que le vamos a dar la oportunidad a Alfredo Mesa Galeano. Así que, Alfredo, puede encender su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Lo escuchamos perfectamente. Con mucho gusto. Un placer saludarles. Yo tengo dos consultas y un placer, ingeniero, y excelente explicación, vea. Yo estoy relacionado desde pequeño con las abejas porque cuando era niño mi padre cosechaba miel, ¿verdad? Así en esos apiarios, pero yo estaba pequeñito. Bueno, yo sigo el amor por las abejitas, vea. Yo trabajo como docente y pues yo consumo la miel, ¿verdad? Todo lo que voy a endulzar lo hago con la miel, ¿verdad? Y de repente lo hago también con panela. Bueno, de repente entonces aquí llega una abejita y ahí viene otra abejita y les coloco una panela y al ratito saca el montón de panela. Bueno, eso es un montón de abejitas. Y eso me encanta a mí. Bueno, la pregunta es lo siguiente. Bueno, ¿dónde puedo conseguir abejas, digamos así, para poder establecer colmenas y todos sus materiales, digamos así, todos los materiales, ¿verdad? Y también si hay alguna empresa dedicada al asesoramiento o capacitación, ¿verdad?, para poder producir. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Alfredo, ¿de dónde nos sintoniza? Olancho, hermanito, Olancho. Ah, ok, excelente. Ingeniero. Sí, buenas noches, profesor Alfredo. Un saludo hasta Olancho. Olancho, pues comentarle que usted en Catacamas, mire, yo no sé si él sigue vivo, ¿verdad? Pero está el profesor Zapata que se dedicaba a la fabricación de materiales y luego el tema de material vivo. Los mismos apicultores le pueden vender abejas, ¿verdad? Si usted toma mi número, se lo voy a compartir. Me escribe, me pone, ¿verdad?, su nombre y que estuvo participando en este evento y yo le puedo generar contactos de proveedores, ¿verdad? Me lo regala, por favor. 99-82-0493-0493, ¿está bien? Escríbeme en WhatsApp, me recuerda, porque a mí se me olvida, y yo le voy a generar los contactos para que pueda ubicar gente ahí que le pueda ayudar. Excelente, muchas gracias. Ok, está bien, profesor. Bueno, muchas gracias, profesor Alfredo, por haberse comunicado con nosotros. Ingeniero, yo creo que le va a caer cualquier cantidad de mensajes de todos lados, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos otra mano levantada por acá, Ingeniero Martín. Vamos a darle la oportunidad a José Roberto. José Roberto puede encender su micrófono. Buenas noches. La pregunta es, en cuanto a las abejas meliponias, ¿cómo hago para reproducirlas? O también para, en cierta manera, encontrar un panal y pasarlo a un cajón. José Roberto, ¿de dónde lo sintoniza? Costa Rica, creo yo. Ah, ok, excelente. José Roberto, confirme. Sí, por el acento, Costa Rica, sí. Costa Rica. Un saludo y pura vida. Un saludo, pura vida. Así es. Mire, el tema de las meliponas tiene otra biología, ¿verdad? Yo le voy a recomendar que se acerque a la gente del CINAT. Ellos tienen algo de experiencia, bueno, no, no, algo, bastante experiencia, y ellos, hay material que usted puede consultar, cómo trasegar una colmena de meliponas, ¿sabes, así en aguijón? A, ¿cómo se llama? A lo que son los cajones ya racionales, ¿verdad? Sí, mire, yo al inicio de la presentación, escribí mi correo electrónico. Si usted me escribe, yo le puedo referenciar un material que hemos ahí recopilado, y algunas experiencias en campo que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, escríbanme, por favor, al correo electrónico, o ya mencioné yo mi celular, si me puede mandar un WhatsApp y me recuerda del tema, por favor. Un saludo, José Roberto. Un saludo, muchísimas gracias, que tengan buena noche. Bueno, muchas gracias, José Roberto. Ingeniero, vamos a darle la oportunidad también de hacer una consulta a César Flores. César Flores, puede encender su micrófono, por favor. Muy buenas. Lo escuchamos, César Flores, gusto saludarlo. Mi consulta es, ¿a qué altura sería lo ideal para ubicar las colmenas? ¿Dónde nos está escuchando, César Flores? Comayagua, la libertad Comayagua, Honduras. Pues, fíjese, César, que usted puede poner colmenas en cualquier lugar donde no neve, y como el territorio nacional no neva, usted puede llevar colmenas a su lugar. Evidentemente, requiere un manejo especializado, ¿verdad?, para la zona, porque asumo que ha de ser una zona alta. Hola. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la última consulta, ingeniero. Vamos a... Tenemos levantada la mano de Carlos Robleto. Así que, Carlos, puede encender su micrófono, por favor, lo escuchamos. Muy buenas noches, un placer, compañeros, ingeniero, un placer saludarle. Ingeniero, una consulta. Bueno, nosotros somos relativamente nuevos en la cuestión de la apicultura, pero fíjese que este año tenemos un evento que nos ha llamado bastante la atención. No sé usted qué conocimiento tiene sobre esto. En el tiempo de enjambrar, la abeja está enjambrando y enjambrando, y una agresividad. Fíjese que logramos capturar las reinas y meterlas en los cajones, y no se quedan, y ellas se van, y se pelean, y encontramos una mortalidad, pero altísima, fuera de los enjambres. No sabemos a qué se debe eso. No sé si nos estará afectando el cambio climático o algo. Mire, el cambio climático va a incidir, ¿verdad? Hay que ver las temperaturas que se están presentando, hay que revisar cómo, mire, hemos tenido un invierno bastante atípico, ¿verdad? Entonces, hay que revisar el tema del cambio climático, hay que revisar el tema de la calidad de, ¿cómo se llama? De la suplementación, si ha estado dando suplementación, hay que ver la manera en que lo ha estado haciendo, hay que medir un poco lo que es barroa, no sé si usted ha recibido capacitación para hacer muestreos, y asimismo muestreos de nocema. Porque lo que sucede es que cuando tenemos nocema, las abejas continuamente están cambiando su reina, ¿verdad? Entonces, es uno de los síntomas. Hay que hacer un análisis, Carlos, ¿verdad? Hay que hacer un análisis para, y ver todas las variables, ¿verdad? Que se puedan estar presentando. Eso, sin duda, solamente lo puede hacer con un técnico, ¿verdad? En compañía de un técnico. Ok, muchas gracias. Mire, tuvimos la oportunidad de compartir esto con el ingeniero Crocier. Yo creo que usted lo conoce. Y él quedó impresionado también de la mortalidad de abejas, que me dije, yo realmente esto nunca lo había visto. Fíjense que, bueno, nosotros cultivamos aguacate. En un solo árbol de aguacate habían hasta cuatro o cinco enjambres, y lográbamos capturar reina, y se quedaban un ratito en el cajón, y venía el otro enjambre, y una mortalidad exagerada que nunca nos había pasado eso, pues. Entonces... Mire, hay que revisar el tema de nocema, hay que revisar si usted está alimentando con azúcar cruda, con panela, con jugo de caña, porque usted va a ver que las abejas le llegan, ¿verdad? Porque así como un mango que se cae, y la abeja lo empieza a roer y a extraer los jugos, también con estas azúcares. El problema es que tiene una cantidad elevada de minerales, y eso provoca una irritación, así como cuando a uno le da una purga, ¿verdad? Y de ahí entra una enfermedad que se llama nocema. O sea, hay que revisar varias variables, ¿verdad? Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron sus consultas, ¿verdad? Y sus preguntas en el chat. Gracias por habernos acompañado en esta clase. Ingeniero Martín, ya llegamos a la hora. Bueno, quiero, de parte de la Fundación Condu Café, ¿verdad? Queremos felicitarlo, ¿verdad? De parte de Nestlé, queremos felicitarlo, queremos darle gracias, y obviamente de parte de todo el staff de jóvenes caficultores, también por habernos impartido una clase tan extraordinaria como esta. Esperemos tenerlo, ¿verdad? En los próximos cursos, ingeniero Martín. Quiero también comentarles, jóvenes, ¿verdad? O sea, que el día de mañana vamos a tener una clase también con la máster Dania Perdomo, y nos va a estar dando una clase muy importante de orientación sociolaboral. Esta clase se llama Listos para Trabajar. La idea es poder fortalecerlos a usted como productor, ¿verdad? Y como empleado en la finca. Así que necesitamos que esté presente, no se pierda ninguna de estas clases. Son 10 clases que se van a estar impartiendo en estas dos semanas. Recuerden que con el 90% del curso usted va a obtener su certificado. Así que lo esperamos el día de mañana siempre a la misma hora y por los mismos canales. Jóvenes caficultores, gracias por habernos acompañado. El ingeniero Martín Lanza, lo dejo con sus alumnos para que pueda despedirse de ellos. Bueno, nuevamente agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por este espacio, a los muchachos que yo los quiero motivar. Tenemos historias de éxito, de gente que empezó con una colmena, hoy tiene 200, 300, pero es un trabajo continuo. Las abejas, en lo personal, me han dado la oportunidad de conocer a gente extraordinaria como ustedes, ¿verdad? Y si ustedes son jóvenes, yo los motivo, ¿verdad? Que empiecen, es mejor empezar jóvenes que adultos, ¿verdad? Y empiecen a hacer su patrimonio. Ustedes tienen que aprovechar toda esa riqueza que tienen en sus comunidades, ¿verdad? Entonces, y a veces algunos, el patrimonio que es familiar, ¿verdad? Que tienen café de muchos años, desde sus bisabuelos, sus abuelos. Y yo los motivo, pues, para que sueñen y trabajen duro para hacer realidad sus sueños, ¿verdad? Ese es mi mensaje y muy contento, ¿verdad? De haber compartido con ustedes este espacio. Y ojalá que la vida, pues, me dé la oportunidad de encontrarme con algunos de ustedes, ¿verdad? Eso es importante. Pase un feliz noche, Juan.